El consejero electoral Norberto Sánchez Briones reiteró el llamado a las y los candidatos a un puesto de elección popular en Tlaxcala a atender el acuerdo que aprobó el Consejo General del ITE, donde emite una serie de recomendaciones de seguridad sanitaria para el desarrollo de las campañas electorales. Norberto Sánchez señaló que este acuerdo busca prevenir contagios de COVID-19 durante las actividades proselitistas. Hay muchas recomendaciones, unas que son intramuro y extramuro, es decir, tienen que cuidar el tema del acceso a los eventos, pueden hacer eventos, sí, claro que los pueden hacer, pero siempre y cuando cuiden las medidas de salud o protocolo de entrada, ya sea el gel, la sanitización, como le llamamos, también la toma de temperatura y el tapete, si pueden tener un tapete a la hora de la entrada, estarlo cambiando constantemente y cuidar que siempre lleven cubrebocas. Sánchez Briones indicó que los ciudadanos también deben sumarse a las medidas preventivas. Pero si hacen este tipo de eventos, también la ciudadanía debe de sumar, es decir, nosotros como ciudadanos debemos de ir con nuestro cubrebocas, si podemos llevar nuestro propio gel antibacterial, algún spray para sirenizar nuestros zapatos, no está por demás, llévenlo por favor, se lo pedimos, sí pueden asistir a alguna reunión y si es al aire libre, insisto, tiene ciertas medidas. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.